Algunos textos que os voy a resolver. Buenas noches o buenas tardes. Muchas gracias por la presencia, por acompañarme, por arroparme nuevamente en esta tercera edición que, como ha dicho José María Falgas, quien realmente dicta sentencia de aprobación, en este caso, son ustedes. Y bueno, pues sin más dilación voy a recitarle algunos poemas. Como saben, este es un compendio de poemas desde los 14 años, pasando por mi juventud. Y bueno, pues he querido coger uno de cada etapa. Al final del libro recoge poemas desde hace unos 8 años aproximadamente, de temas murcianos exclusivamente. Entonces le voy a recitar uno de cada época para que más o menos le haga una muestra. Cantos de la Baja Acabo de abrir los ojos con el nuevo día. Siempre nace para todos. Y me siento elogiado de poder ser feliz, de poder discernir sobre mi atajuda, de poder superarme en esta tregua de un día, de luchar trabajando y seguir pensando en mi camino, de poder servir al prójimo y agradarle la vida. Porque para alguien, y aunque el día nace para todos, sigue habiendo días como noche, gente que sufre y agoniza en un cielo con sombras, que caminan por senderos vacíos. ¡Oh, naturaleza, salve! Siento la satisfacción de deciros a pleno pulmón. Gracias por este día que me brindáis. De la etapa de mi juventud, como he dicho antes, he cogido un poema que entonces le hice a mi mujer, a mi novia entonces, que ahora mi mujer puri está aquí presente, y se titula Soñando. Era el de hablar que mi mujer es granadina y yo estaba por estas tierras trabajando y vuelvo a reflejar únicamente todo el tema de aquella edad. Yo quisiera ser tu embrujo bajo un chal de estrellas plateado de luna llena y ser quien te acompañe por las callejuelas brillantes de farolas. Con pétalos suaves cubriría tu piel si tu voz temblorosa me dijera ven. A la luz de la luna la mujer que yo quiero se adereza en mi sueño con tocado de azar en su negro pelo. Vestida de blanca seda me hablas en sueños, me dices te quiero y entre arcos y puentes te cierra grana te envuelven las flores y te vas. Yo quisiera ser tu embrujo en las tardes doradas de primavera y gozar de tus besos enamoradas. Que el amor que te tengo más y más ensalza y al tenerte tan lejos mi corazón te clara. Y atrodecen las hojas de mi pensamiento que esperan dar fruto con su complemento y a los alba de encantos que tengo celos cuando a tu balcón te asomas y te miras otros ojos que ver no vuelvo. Muchas gracias. Y de esta etapa última he cogido pues uno que lógicamente es la época de la estación en la que estamos. Se titula Primavera Murciana. De olor y color se adorna la huerta de azahares amarillos y gran y los rayos desordinizando contemplan la luz de mañana. Que paisaje al final de la senda que a través de la acequia la noria impulsaba sus palas vertiendo su fuerza extrayendo el murmullo del agua. Abril ha traído a tu casa un velo de novia con aroma de azahar limoneros coazados nidos de pajarillos que sujeto a las ramas te quieren cantar. Perfumes de rosas con miles recuerdos el ayer y el hoy les granan tus versos. Entre matas de pimientos albacas a mosquitos y pulgones a orientar y en las albercas los niños con gran ojos de mañana. Muchas gracias.